Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Clausuran asilo que maltrató a abuelita de Laura Zapata y Thalía. Luego de que se diera a conocer que la abuelita de Thalía y Laura Zapata fue descuidada y maltratada en una prestigiosa casa de retiro en el Estado de México, recientemente se informó que el lugar fue clausurado con los internos dentro. Es decir, Doña Eva Mange, abuelita de las famosas, y Laura Zapata se encuentran encerradas. Fue durante el programa Hoy, así como en Venga la Alegría, en donde se informó que el asilo en el que reside la abuelita de Thalía fue clausurado por presuntas anomalías sanitarias. Dentro del lugar también se encuentra Laura Zapata, pues se quedó allí desde que descubrió que su abuela había sido maltratada y para prueba de ello, varias úlceras en la piel. Fue durante la noche de ayer cuando las autoridades clausuraron el asilo. Al respecto, Laura Zapata confirmó la noticia. Aseguró que la Fiscalía del Estado de México realizó una investigación que derivó al cierre del lugar. Durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, Laura Zapata detalló un poco más de lo ocurrido. «Tengo que estar aquí adentro porque el geriatra de mi abuela dice que no puede salir mi abuela. Ahorita ya me preocupó, porque dije, ¿cómo va a entrar la doctora a cuidarles las escaras a mi abuela? Yo me imagino que ella sí podrá entrar», expresó la hermana de Thalía a Venga la Alegría, quien aseguró que no estaba enterada de la situación. Y a pesar de que varias instancias del gobierno estatal acudieron al lugar, ningún representante de las entidades habló con la prensa para dar detalles de lo que sucedió o vieron en el lugar. Por otra parte, horas más tardes, Laura Zapata denunció a través de su cuenta de Twitter que continúa recibiendo amenazas por su denuncia. «Al parecer es alguien que está aquí dentro. Me siguen amenazando. ¿Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable? Policía del Estado de México, este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar», escribió la famosa en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que las autoridades acudieron al inmueble después de una serie de denuncias públicas que se han hecho desde el pasado 18 de enero. Las nietas de la señora Eva Manque, Thalía y Laura Zapata han documentado y denunciado la negligencia que ha sufrido su familiar a través de distintas redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!